Miren, vénganse también aquí a recorrer un poquititín de lo que es aquí la, pues, la comunidad, ¿verdad? Mejor dicho. Vamos a asomarnos acá a ver qué es lo que está sucediendo en estos momentos acá por la capilla, que es donde está, pues, principalmente, ¿verdad? La imagen del señor San José, que el día de hoy es honrado y venerado aquí en la comunidad. ¡Ya la alcanzamos! ¡Me encantaron! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Ya va para la capilla? ¡No, para la capilla! ¡No, qué bueno! ¡Sí, va! ¡Está bien, padre! ¡Oh, no, está bien! ¿Usted es de aquí del Salitre? ¡No, yo estoy de aquí del Salitre! ¿En la cadena? ¡Ande! ¡Oh, ándele, oiga! ¿Usted? ¿De San Mateo? ¡Ah, sí, San Mateo! ¡Ay, sí, ya está bien! ¡No, está bien! ¡Ahí vamos al pasito, a ver al señor San José! ¿Usted también va para allá? ¡Sí, también voy para allá! ¡Sí, sí, bueno! ¡Eh, cómo ve! ¡Está bien! Sí, de hecho, creo que ya se oye danza, ¿no? ¡Déjeme adelanto, eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Ándale, mucho gusto! Miren, creo que ya escucho como que una de estos los guajes de ya de la música, de la danza. Ahorita, de hecho, les comento que aquí en el Salitre se oyen músicas en cada una de las casas que están haciendo reliquias. Por ahí, cuando fuimos al... Oye, oye, ¿así van a empezar? ¡Los pañitos! 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 Pues miren, aquí el patriarca, señor San José, que ya desde hace rato que fueron sus mañuelitas, pues estuvimos aquí también mirando, pero también vean, vean lo bonito, lo bonito que luce el día de hoy. Aquí es el Jalitre, Valparais y Zacatecas, por esos arreglos florales que engrandecen, pues se dan, vean aquí el altar, se dan el altar que nos viene. La réplica del señor de la misericordia, que por ahí habíamos ido al centro Bola, a velerarlo también, aquí el patriarca, señor San José, y aquí también desde Guadalupe, todo, todo muy bonito en este día, todo está saliendo perfectamente, es más, es el Jalitre de Fran, que está comenzando todo. ¡Gracias! 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 Los panchitos de los mismos de ayer, ¿verdad? ¿Aquí se quedaron o fueron y vinieron? ¡Ah, bueno! ¡Échenle ganas! A ver, déjense, déjen ver. ¡Álgame, Dios! No me equivoco, son los lanzantes acá de Lovato, si es que no me equivoco, pero álgame. ¡Ah, bueno! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí en la danza, el tamborazo, aquí en directito están pues bailando, bailando y tocando en honor a él. Y está aquí mirando todo lo que está sucediendo en estos momentos. Gracias por ver el video. Y miren, aquí en las instalaciones del domo, aquí muy cercano, mejor dicho a las instalaciones, se está llevando también en estos momentos acá la preparación de otra de las reliquias. Gracias por ver el video. También a su manera, a su tradición, claro, de manera de que la tradición no se pierda. Esto, amigos, pasa de generación en generación. Vamos a echarnos una vueltecita también para que ustedes sean testigos de qué está pasando en estos momentos. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Ya vine a seguir a Rosa, ya la vine a seguir, hermano Jorge, vamos, hermana Lorena, mire, mire, oiga, es un estuche de monerías, hermano Jorge, nuestra amiga nuestra, con la familia Castro, se le aprecia mucho, muy bien, no le digo que a todo le hace, hermano, que a nadie le atino, y de aquí estamos, bueno, meniele, meniele, ¿qué le digo? Que ya la vine a seguir, a asomarme, pues es que, oye, el salito está de fiesta, por todos lados, no, 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 cuál, platí que me hacía rapidito de su reliquia Rosa, que ha pasado de generación en generación, Sí, ya tiene muchas generaciones, era desde el bisabuelito de mi esposo, ellos la hacían, y luego ya los abuelitos, y luego sus papases, y ya ahora seguimos con nosotros todos los hijos, y hay gente que nos apoya de aquí de la familia, unos de la familia, otros no, que año con año nos mandan una ayudita para San José, pues también unos saludos a todos los que nos apoyaron económicamente, a todas las guisanderas, a toda la gente que nos ha apoyado, todo se necesita trabajo, y muchos saludos a todos, sí, les agradecemos a todos los que nos ayudan año con año. Aquel bisabuelito de su esposo Felipe, ¿cómo se llamaba aquel bisabuelito? Se llamaba Felipe. También Felipe. Se llamaba Felipe. ¿El que era el caporal de la hacienda? No, era... Me quisiera ver Leticia. O Felipe, ¿dónde anda? Yo sé que andan bien ocupados. Mi abuelito Felipe era caporal de la hacienda. ¿Verdad que sí es Felipe? Ella es mi cuñada, a ver, ven. Niña, para que platique así de manera rápida, le digo que ando de todos lados, ando en todo el salitre grabando. Es que dice que de qué generación la hacienda. No, pues la generación viene siendo que la tercera, la cuarta. Eran mis bisabuelitos, luego mis abuelitos, luego mis papás y ahora nosotros. Y por qué empezó la reliquia, ¿a motivo de qué? En realidad no se sabe porque nunca les preguntamos a mis abuelitos de qué, por qué venían y nada. Entonces aquí anda un tío hermano de mi papá que quizás él se acuerde mejor. Pero esta tradición es que viene como de hace como unos 70, 80 años. Entonces ya no, o sea, la verdad no me acuerdo de por qué la empezaron. Ok. Que viene desde los bisabuelos. Correcto. Bueno, o sea, ándale. Ay, me asustó. Le digo, ya sé, pues muchas gracias porque siempre nos sigue. No, le digo, la vi en el molino. Dije, voy a asomarme a su reliquia también. No, muchas gracias. Muchas gracias. Voy a pasar así rápido de saludar. Sí, miren, pues aquí de, como les digo, es que esto de las reliquias es algo tan importante, tan bonito. Imagínense aquel bisabuelito. Ay, miren. Aquel bisabuelito que como dice Rosa, verdad, también de nombre Felipe, también Felipe Castro, pues aquellos ayeres, hace muchísimos años, pues comenzaron esta tradición de las reliquias. Imagínense que llega pues ahora hasta con Felipe. Y pues posteriormente yo me imagino que va a seguir todavía con sus hijos, los hijos de sus hijos. Ya le está bailando la pata, hermana Jorge. Hola, 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 hola. Y sí, pues como parte de la familia. Aquí están todas las cocineras, ¿eh? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va la sopa? Ay, 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 ¿cómo va la sopa? Bueno, echenle ganas. Esta ya salió, ¿verdad? ¡Hola, hola! ¡B ¡Suscríbete! 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 ¿Ya se fue? ¡Yo también! ¡Andele! Pues miren, así de manera general es lo que les digo, pues la importancia, ¿verdad? ¡Vamos! ¡Buenos días! ¡Ya tanto sin vela, don Jaime! ¡No tenemos bastante tiempo, pero sí lo hicimos! ¡Pero ahí andamos, pero no nos hemos encontrado ahora! ¡Eh, bueno! ¡Andele, echenle ganas! ¡Aquí vamos, eh! ¿Es él? ¡No, no sé! ¡Yo pensé que era un señor! ¡No, no, no, no! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Sí, pues les digo que el día de hoy el salitre está de fiesta, de fiesta por todos lados de todos lados, se oye las alabanzas para el señor San José las canciones que son del gusto de las cocineras porque, le digo, gracias a ellas gracias a toda la organización que se tiene aquí dentro de las familias es que se logra hacer algo así de grande, así de maravilloso como es, pues el que el salitre sea el día de hoy pues parte de esta tradición que sea la anfitrión de estas reliquias, porque les aseguro les aseguro que vienen de todos lados a degustar ese sabroso taquito que dice uno, ¿verdad? bueno, dice uno el taquito, pero pues es la reliquia viene uno con su botecito los panchitos que desde el día de ayer anduvimos aquí también grabándolos porque andaban en el evento que se estaba realizando acá al rodeo, estos panchitos ya habían venido ayer y pues con mucho gusto los volvemos a saludar hoy, ¿verdad? con mucho gusto y confianza de que de que pues claro, ya ayer vimos el trabajo que realizan y pues obviamente, pues aquí son del agrado de toda la comunidad, ¿verdad? ¿Llamero? Buenos días No, pues no me lo agradezca, pues tan bonita la fiesta, oiga, por todos lados y al rato y al rato, ¿qué va a haber? también 12 ¿sí hacen peregrinación? ¿de dónde sale? ok bueno sí, pues es que hay muchos aquí del salitre, ¿verdad? y hasta creo que hasta anunciaron pólvora también tienen pólvora bueno, ándele pues gracias ¿quieren mandarse algún saludo? saludo a todos ellos tienen muchos allá sí ah, bueno sí, también dicen que Dios los bendiga ándale, lo que le iba a preguntar ¿qué les manda decir a todos ellos? que los quiero mucho y que los más grandes de estar con ellos y que Dios los bendiga ándale oiga, que Dios que Dios y el Señor San José porque hoy es el día sí, bendito a Dios bueno ¿no ha tenido la oportunidad de ir a verlos? sí, sí, bueno ah, perfecto bendito a Dios, gracias a Dios bueno ándele, gracias gracias y mucho gusto sí, miren aquí aquí en el salitre donde quiera se oye la música tocar pero ¿saben cuál es lo más bonito? ay ya me quito, ya me quito quítate lo más, más bonito de todo es esa convivencia como por acá nuestros amigos de que vienen de Monterrey ¿verdad? que nos están diciendo es que es esa calidez de las personas ese trato sin igual esa confianza con que bueno, tratamos a a los amigos que vienen de lejos a incluso a los mismos vecinos esa convivencia que hay entre todos eso es lo que distingue a estos ranchitos a esa calidez de las personas ándele desde que vine ya ¿cuántos han salido? apenas tres uno de ellos álgame Dios bueno es que el arroz es duro es duro ya la llenamos de arroz a ver álgame Dios yo diciendo que apenas era el primero o algo no, pues bueno ¿cuántos kilos de arroz andan haciendo hoy? como veintiuno veinte, veintiuno veinte, veintiuno oh no, así les digo que también así cada una de las familias se organiza de manera diferente y pues ya nos dimos toda una vueltecita completa aquí por todo el salitre aquí con la familia Arias Vázquez es donde donde estamos donde estamos aquí invitados para llevar más de cerca en todos lados andamos pero más más de cerca aquí aquí con ellos si le ganaron al calor del sol oigan si, si, ya le ganamos ahora si mire y de que horas eran como las solas con las ocho y media, nueve con las ocho y ya le ganaron no quieres hacer ya 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 le ganaron al al tiempo bueno como se llama mire mire que le digo ahora si ya le ganaron al sol al aire a todo si, si como no si 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 correcto si bueno y que le doy el visto bueno aquí el chilito si si no, no lo sigas no, no mas así de chilito no no, no está bien bueno no, no, no tan chilosito eh bien sabrosito así como picocito que no enchile mucho pero bien sabrosito eh No, ni para qué Oh, no, no, pues aquí es para reliquias Oye, luego dicen que aquí las mujeres cocinan Le digo, pues los hombres también Mira, ya tiene otro ayudante Pero oiga, que los hombres también cocinan Le digo, ¿verdad que también los hombres cocinan aquí en el salitre? Aquí uno nace nomás el César No sabemos, pero aquí estamos Ya, ¿cuántas vaporeras son esas? Una, dos, tres ¿Tres? Tres o cuatro Bueno No, un poco Bueno, yo qué sé No, si se sigue pegando Si no le menea Sí, sí está bueno Está chiloso ¿Qué dice don Lelo? Ya dijo yo Buenos días Buenos días Muy buenos días ¿Cómo están ustedes? Todo muy bien Estamos en esta fiesta de San José Que hoy se cumplen las tradiciones de San José Cada 19 de marzo se conmemora San José Y por eso en esta casa están haciendo la conmemoración de reliquias ¿Entiendes? Sí, sí, sí Por eso que sepa el mundo Si me está oyendo Que esto es recordar que Jesucristo cuidó a nuestro Señor Lo cuidó San José Claro Por eso andamos aquí haciendo bola en este lugar Haciendo bola Haciendo bola De la muchacha Salimos donde me estén viendo Si me están viendo Sí, cómo no Me están viendo en los Estados Unidos Luz Si me estás viendo Te saludo con todo respeto Y a todos los que me estén viendo De Zacatecas, México De San Mateo, del Salitre Saludos a todos Ándele, muchas gracias Sí, está bien Sí, le digo que aquí también pues hemos tenido el gusto de escuchar la música De acá de los muchachos de Tamborazo Banda Los Halcones Con muchísimo gusto Pues aquí como parte también de los festejos De la comunidad De aquí de la familia Arias Arias Vázquez Y ya son Arias también Arias Pasillas, ¿verdad? Ustedes ya Arias Pasillas Arias Pasillas Le digo pues es que la tradición se va siguiendo de generación en generación Ahorita son ellos A lo mejor al rato son ustedes los que la encabezan Tal vez, puede ser Sí, le digo, depende ya de cada familia No, pues está bien Aquí andamos Hola ¿Qué tal de ayer? ¿Cansadas? ¿Sí descansaste de gusto? Ahí descansamos un poquito pero sí andamos un poquito con todas quemadas por el sol también Ah, no, sí, cómo no Pero pues lo bueno fue que la pasamos bien y disfrutamos Ven, ándale pues Quiero mandar un saludo muy especial para Manuela Blanco que se encuentra en Chicago Y que bueno, esperamos verla muy pronto por aquí Ana, ella es tu tía, prima Sí, es tía, es una tía Una tía Sí Muy bien, Ana Platícale cómo te la estás pasando ¿Desde cuándo llegaron aquí a un salitre? Llegamos el 17, el viernes Ajá Sí, y pues nada más vinimos aquí a lo de la fiesta ¿Cómo se lo han estado pasando? Pues muy bien, la verdad, sí ha estado muy a gusto todo Está muy padre todo el ambiente Sí También, bueno, pues un saludo también para todos mis tíos que nos están viendo Para mi tío Víctor Para mi tío Martín que están en Los Ángeles Para mi tío Gustavo, mi tía Lili y su familia que están en Carolina Para mi tía Rosa también que está en Chicago Y para Pimenia, para Luz Para bueno, para todas las personas que nos están viendo Muchos saludos Sí Sí, dale gracias Sí, de nada Está bien fuerte Hace rato teníamos frío Y ahorita ya tenemos calor de tanto sol Oiga, Mingo Yo sé que andan bien ocupados No nos vean que van de un lado a otro Pero así platíqueme, aunque sea de manera rápida ¿Cómo inició esta reliquia? No, es que esta reliquia Esta reliquia la hizo mi abuelo Abuelo ¿Cuál es su nombre? Pascual Arias Alaniz Y ya se la dejó a mi papá Francisco Arias Herrera Luego él ya se la dejó a mi hermana Carmen Y ahora mi hermano Víctor Y nosotros lo estamos haciendo Muy bien Lo estamos haciendo Y en aquellos ayeres ¿Por qué la iniciarían? Ya ve que a veces son una... No, pues a veces solamente ellos Era de mi abuela Fabiana 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 Ella fue la que le dejó a mi papá Mi papá se la dejó a Carmen Y Carmen se la dejó a estos muchachos ¿Y Carmen dónde está? Ya murió Oh, ya murió, ¿no? Con razón Sí, es mi papá Yo pensaba como que ¿Cuál era el motivo? Sí, sí, fue de mis abuelos Y de mi abuelo, pues O cuarto de mi papá Y ella se la dejó a mi papá Y mi papá se la dejó a Carmen Y Carmen ya... Se la dejó a Víctor ¿Eh? Sí Por eso Y nosotros lo hacemos aquí Ustedes son como La siguiente generación Que le pasó a hacer la reliquia ¿Qué es lo más bonito de cada año Hacer la reliquia? Pues... ¿Qué es lo que más les gusta? Pues este... Pues más que nada Pues bueno, yo como le diré Yo no tengo Como digo, una obligación, ¿verdad? Ajá Que me la hayan dejado Sí Sino que mis cuñados Pues están Que mientras ellos puedan Mientras ellos puedan Porque ellos mandan Ellos mandan todo En fin Los cuñados Entonces Pues ya de ahí Pues nosotros Nos encargamos de Pues de hacer la comida solamente Claro Mientras yo pueda Mientras pueda Porque pues Ahora andaba mala de mi mano Pero Pues yo le entraba Y le decía a San José Ayúdame Porque ahí viene tu día Y si no Pues no te hago nada Porque pues yo aquí soy sola Yo aquí soy sola Y si de repente pienso Ya no más este año Ya no más este año Pero no Pues él me ayuda Y salgo adelante Pero ya le digo Esta tradición viene de muchos años atrás Muchos 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 Si contáramos No, no, no Como cuántos Así al tante Aunque sea Pues sí Pues imagínese No sé Mi hermano era del 45 De 1920 Pues así acordaron Sí, sí No exactamente No exactamente No es exactamente Pero fíjense Ya estamos en el 23 Entonces ya digamos Casi 100 años No, pues habrá Dios cuánto Pero sí Ya le digo Ya tenemos muchos años Yo Todo el tiempo de vida Que tengo aquí En el Salitre Pues ya se hacía Sí, sí, sí Entonces yo ya me sé esto Al revés Y al derecho Cómo se hace Yo desde que tenía Que me quedaba De 7 años Sí Y pues aprovecho Para mandar un saludo A pues aquí A la gente de aquí De la casa Que son mis cuñados Su familia Que pues uno Víctor quiso venir Pero Pues desgraciadamente Está enfermo Ahí dice Pídanle a San José Por mí Que lo van a Le van a hacer cirugía Entonces pues Ahí Ahí pedimos por él Él aquí estuviera Pero no pudo No pudo Como aquí dice Pues el señor San José Intercede Sí, intercede Por todos A Dios Y enseguida San José ¿Verdad? Ya le digo Entonces pues hay un saludo Para ellos Que pues que por allá están Y todos los que nos miren Mis hermanos Donde me miren Un saludo para todos Victoria Martín Y a Luz Ellos son Sus hermanos suyos O Del Del O Ander Sí, ya le dije Bueno Y es que yo los miro Que andan de un lado No, no, sí Al cabo al ratito Al ratito No, sí, aquí estamos Para ustedes Para Al servicio de ustedes Bueno Pues muchas gracias Y sí, miren Pues es un Uno de los motivos Que el día de hoy Aquí En San Mateo Oye En San Mateo Es que los voy viendo llegar Y ya se me Chispoteó ¿Verdad? No, sí le digo Aquí en el salitre Es uno de los motivos Que el día de hoy Es motivo de reunión Es motivo de De gusto De estar aquí Con los integrantes De la comunidad El hecho de que Seamos parte De esta costumbre De esta tradición Ya es una tradición De todo el rancho ¿Eh? Ya Si ustedes se fijan De por sí Ya es el santo patrono Aquí de la comunidad Pero Que sea también Parte Parte de este legado Histórico De este Pues sí De generación En generación Que van teniendo Esta misma Devoción Al señor San José Pues es digno Digno de admirar Es digno de reconocer Que no se ha dejado La tradición de lado Que así sean De padres a hijos Se van pasando Pues como Como dice la verdad Pues no es obligación Es como Una devoción Un gusto Que se tiene Un gusto Que se tiene Por ser parte De esta comunidad Ser parte de la familia Por todos los Beneficios Obtenidos Pues por el señor San José Intercesor Aquí de toda la De toda la comunidad ¿Verdad?